Abril es el mes de la vivienda justa. Este mes queremos crear conciencia para ayudar a poner fin a la discriminación habitacional. Una vivienda justa significa que todas las personas tienen el mismo acceso a la vivienda de su elección, que pueden permitirse y no ser discriminadas en función de raza, color, origen nacional, religión, discapacidades físicas o mentales, sexo o por tener hijos en el lugar. La ley de la vivienda justa se convirtió en ley en 1968 y se aplica a la venta, alquiler o financiamiento de casi todas las formas de vivienda, desde refugios hasta asilos de ancianos. Para obtener más información, compruebe el vínculo de la descripción. Vivienda justa es la ley.